hola cómo están buenos días hoy nos encontramos acá con doña justa y sus nietos hoy venimos a darle una tremenda sorpresa a ceci hoy venimos de parte de ernesta lópez ella envió un regalito especial para para la nena un regalito especial para la nena es una sorpresa ni doña justa sabe qué es entonces le vamos a decir a doña justa que le tape sus ojitos y para ustedes y para ella también va a ser una sorpresa entonces vamos con doña justa a ver qué están haciendo una pregunta el antonio habla usted no es solo mamá dice papá solo eso dice van a decir que estaban preguntando si algunos comentarios donde dice porque tonito no habla dice pero si usted dice que se pronuncia algunas palabritas leche dice ella usted puede hacer que hable no vamos a tratar la manera que decida no escucha fíjese doña justa que nosotros tenemos una sorpresa para ceci entonces yo no sé si usted me hace el favor de taparle sus ojitos para que ella vaya a sacarla de allá del carro esto es gracias aquí esto es gracias a ernesta lópez chachi te mandaron una sorpresa un regalo hola 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 yo ya hicieron deberes no ni en este caso me dijo la ingrata los libros ni tengo nada de usted Ah, sí, pues que nos contó aquí, mamá. ¿Y ahora? ¿Con qué? Sí, todo está bueno. Para la Chechi. Es solo un rato. Él no le va a dar. Bien, mamá. No, me voy a quitar. Ya, bueno, vamos a ver qué le trajeron a la Chechi. No, no se me va a quitar. Acá viene, pues. Agárralo. Hájela, eh. Vamos a ver qué le trajeron a la Chechi, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué se imaginan? Bueno, no vayan a hablar. Se callan. Espérate, mamá. Ahorita te vas a destapar los ojos. No vayan a decir qué es. Bájela, Dios. Le agarro aquí. Bueno, Chechi. A la una, a las dos, y a las... Tres. Mira lo que te regalaron. ¿Te gusta? Sí. Sí. Guau, Chechi. No, para acá. Para allá, ve. Para allá. ¿Sí puede manejar? Sí. Maneja, mamá, gira, gira para allá. Esto, Chechi. Esto, Chechi. Ajá. Va, pones sobre tus manos. Aquí, ve. Ahí. Para acá, no. Para allá. Esto no es para Chechi, esto es solo para frenar, ¿ves? Ajá. Dale, pues. Dale, dale, dale. Pedalía. Ajá. Ajá. Decile gracias a tu madrina. Ajá. Ajá. Gracias, madrina. Ajá. 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 ¿Te gusta? Va, tienes que aprender a manejarla bien, ¿oíste? Sí, doña Justa. Allá adentro está. Ajá. Para acá, no para allá. Dale duro, mamá. Aquí ve para adelante, para adelante. Ya la puedo sol. ¿Ya puedes? Ajá. Sin llantitas. Con llantitas. No. Nada de llanta. Duro, mamá. Sí. Eso. Ahí va. Eso. No. Acabé. Ajá. Bueno, entonces. Vamos allá en la sombra, coña Justa. Vamos, vamos. Llévemosla para allá. Trágasela. ¡Antonio! 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 Rosita. Unas bicicletas le mandaron a la Checha. Gracias. Gracias. Eso es gracias a Ernesta López. ¿Todo se trajeron? Ernesta López le mandó eso, doña Justa. De la forma como digo yo, ¿verdad? Que yo le agradezco primero a Dios, ¿verdad? Y a ustedes también porque están aquí presentes, ¿verdad? Entonces, yo no tendría como pagarle, ¿verdad? Pero las bendiciones vienen de lo alto. Yo sé que ella, ¿verdad? Sí. Que no lo conoce, ¿verdad? Pero con mirarlo, ¿verdad? Y ella se removió su corazón. Pues, Dios le tocó su corazoncito y ella mandó esta para la niña, ¿verdad? Y para un niño todo es... Alegría y emoción. Sí, así es. Ajá. Yo le agradezco, pues. Y entonces, yo sé que Diosito lindo se lo va a multiplicar y... Y en realidad, pues, no... No esperábamos, ¿verdad? Pero ya llegó la antes de la Navidad. Y gracias, pues. Y Dios que se lo pague y lo multiplique. Ahí estuvimos buscando todo el día, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos buscando la bicicleta porque... Que estuviera cabal al tamaño de ella, ¿verdad? Ajá. Y así lo encontramos porque también nos teníamos que acoplar al presupuesto que teníamos, ¿verdad? Entonces... Ernestina López, ya... Ernesta López, perdón, aquí está ya el encargo que habías hecho ya. Se lo entregó a... A Ceci, está feliz. Ajá. Le cuesta un poquito porque no tiene experiencia, pero... Pero ahí le vas a enseñar a José, ¿le vas a enseñar a José, no? Sí. ¿Le puedes enseñar? Sí, fácil, eh. Ajá. Sí, sí. Ajá. Me acuerdo que ahí estaba la luz y también. Sí. Bueno, ya gusta. Nosotros... Como le dije, ayer anduvimos para ir a buscar... El regalito que hoy anda. Jajá. 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 Bueno, como digo, ¿verdad? No. No se esperaban. Eso, pero para un niño todo eso. Ah. Esa les... Emoción, sí. Sí, sí. Lo bueno es que aquí tienen don de ir a... Sí, hay don. A colasear. Sí. Porque no se mete entre la milpa. Jajá. ¿Me gusta? Sí, mira. Está chula la milpa. Jajá. Ahora hasta allá está el mismo acabado. Hasta allá. Ah, nos pasó para allá. Vamos a ver. ¿Y qué le hizo corral, no? Sí, con el cemento que... Ah, de verdad. Vamos a ver la obra de arte. Jajá. 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 ¿Qué les pasó ahora? Ay, y todo eso les pasó con la bolsa de cemento. Sí, todo eso. Ah, sí. Pero aquí nació otro, ¿va? Ay, de verdad, ahora es otro. Jajá. 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 Es que esa es una primicia. Jajá. 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 ay dios aquí un par de meses ya no va a caber ahí si, mire y ahora ya están grandes si ahorita están más grandes si ya están creciendo el más pequeñito es el tan chulo y el otro lo más largo son los que tenía de primero, porque ya tienen pelos pero si están bonitos doña Justa por aquí los dos ya no la ves si pues lo bonito es que ya no junta mucho lodo porque ya tiene cemento y todo el cemento, ahí les ponga su trapo porque ellos no tiran al concentrado y entonces hasta le dice su caminito va por el agua cabrera doña Justa pila doña Justa si, es bien pila y aquí tiene que sembrar otra vez va si, aquí se le va a sembrar la sandía ¿la cual? sandía aquí ven este pedazo si, pues ya hizo el cuadro de doña Justa ya, solo esperaba que mucha agua se hasta que ya no llueva si, que haga un poquito de verano está bien limpio ahí también si, ahí ya lo comidió me trajeron el veneno pues mi llenamiento porque ahí si se había montado porque como se cayó el frijol yo dándolo que bueno doña Justa me alegra que usted aproveche sepa aprovechar cada pedacito de tierra con animales o con plantas todo está productivo por acá y acá ya hay carnita también y hay carnita aquí y hay carnita y hay carnita ¿y ahora por qué tan serio? ¿y ahora por qué tan serio? bueno, entonces nosotros nos despedimos agradeciendo a Ernesta López por este hermoso regalo que le envió a Ceci ahí andan ya haciendo travesuras con la bici muchísimas gracias por regalarle este este gran este gran detalle que para ellos va a ser súper inolvidable ¿verdad? lo tendrán siempre en su mente y en su corazón entonces nos vemos a una próxima un año justo un año justo se cuida mucha